Pasamos ahora con más información, el tema de la despenalización de las drogas sigue causando controversia en el país. En esta ocasión se le entregó un documento firmado por más de 180 mil personas al presidente de la República, Otto Pérez Molina. Estas firmas no son únicamente del país, sino de toda la región, apoyando buscar nuevas alternativas para la lucha en contra del narcotráfico. Acá con las voces de ahora 181 mil 338 y subiendo, ciudadanos de todo el continente americano que se suman al esfuerzo de Guatemala de pedir un cambio en las políticas de drogas del mundo. Recientemente tuvimos un informe técnico baseado en evidencias científicas con escenarios de posibilidades de cambio para la política de drogas. Lo que pedimos con esa petición es que ese informe sea considerado porque ya está claro para todos que la actual política de droga es un fracaso. Entonces, lo que pedimos que cueste en el informe es la libertad para que una vez que todo el continente sufrió tanto con el fracaso, que nos den la oportunidad de intentar el éxito. Por eso, presidente, creemos tan importante que la Asamblea General de la OEA siga debatiendo el tema y afirme claramente que los países deben tener la libertad para intentar el éxito. Para hacer y recordar a John Lennon, porque estamos hablando de guerra, y él como pacifista, dijo en inglés, War is over if you want it. Give peace a chance. Eso que lo pedimos.